Ayer no nos daría, la primera vez que ofreste, para que yo aquí me quede, pero si la madre ya que ganaría, no se fue, no se da. Ayer no nos daría, la primera vez que ofreste, para que yo aquí me quede, y de la segunda vez que ofreste, para que yo aquí me quede, y de la segunda vez que ofreste, para que yo aquí me quede, ¡Vamos!